Máquina para verte el iPhone Marihuana se está quemando el brazo Andando y lo feo, investigando Claro que está como Tyson Viendo a por el dinero Prima y son Llega y digo el pussy mejor Y así me da el cuantazo Retado Y toda la puta puta Y todo el mundo está feo Y el que llamo voy a pedirte Máquina para mí Máquina para verte el iPhone Y el que tú lo contamos Y pa' tocando Ey, vestido rojineo Chocla para el combate Yo voy a decir Que yo soy el club Máquina para tu casa Y por el combo, por el combo En Carolina como lleno en Bayamón Quiere que morir todo Que el que se le da joda Vamos a ver si pon el corno Y no a la muda Soltame y te tumbamos el caballo todo Yo tengo amigos, baby, siempre Máquina para verte el iPhone Máquina para verte el iPhone Y no a la muda 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 Y se le da por el dinero Y no a la muda 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 Y el que yo lo puse Mejor y así me le da Y no a la muda La dirección es AK-47. Mételo pa' tu brazo con la máscara negra. Corran como cuando el león corre a la Sepra. No es la doble A y la segunda es Daniel. No es Daniel, todo es que encima tengo un A. Se van en goberto, no ven y gritan Daniel. Sus balas no me dan porque encima tengo una escala. Nadie importa, no te creas pa' ver. No hay que ser pa' fuera de mí. Es que es Bob y tú en tu casa. No es mami, ahora con mi boda llamo Gucci. Muchísimo que os da de cara como el Sushi. Estaba en la nube y me fui pa' perdón. Los freos se me fueron desde ahí. Se me estiraron. Lo girando, este es el iPhone. Más de igual, siempre es que me andan dos. Que me andan y los freos, investigando. Claro que está como el Bison. Me va por el dinero. El Bison. Le ayudo a tu su mejor y acción. El iPhone está sonando. Y una puta que está y me mando. Va a tapar un cliente. Llamo a un feo que es potiente. Y mi alma, mi alma. Es que me brilando. Y el diablo en la puerta me está tocando. Me estoy rapeando por la flor, por eso es Ticamón. Yo soy riendo como tú. Tú lo que eres mamón. Te mando al mexicano. La glopeta grita y te parracha. Te tiramos pa'l infierno y los demás no te cachan. Mal caraos todos que te llores. Estás por la gente y manos de cabrones. La mirando por las canes. Las caras de amorrones. Están escuchando siempre a mí sus cojones. Hey. Bote de llandera, todo está putado en la mano. La mía es una puta. La secada, la secada. La solera. La con la hoja. Ya me de la muñeca. Me da sin la vida. Tijando. Te rentearon todo en el menor PJ. Por estar sateliteando y yo te cablo. Te cablo. Y des Brazilian's que work todos colombianos. Y ahora dosburgos con los mexicanos. Del iPhone está sonando entonces son los cubanos. Del iPhone está sonando entonces son los cubanos. Y des Mazin por they work keep todos colombiaje. Buah وess朋友 colombianos. Y ahora dos work voting po' s los mexicanos. Blackela es muy fuerte con el mucho recono. Si tú me vas a sentarceğima a los dos. Son de los 회os investigando. Ya veo cuenta como price. Se le pongan por el dinero de mi maestro Les ayudo tuyos Mejorías andé para mi boca Peroque yo voy a tomar mi hija mejor Teodoro caer Lucas caer cornu on theêmes teil gal gar Gracias por ver el video.